Arriba, arriba Siento una alegría Siento una alegría Estar en este pueblo bonito Estar en este pueblo bonito Siento una alegría Grande y profunda cuando la encuentro No sé si la quiero como una amiga O como una novia Arriba, arriba Arriba, arriba Siento una alegría Grande y profunda cuando la encuentro Si la quiero como una amiga O como una novia Siento una alegría Cuando comprendo que ella no es mía Cuando se va sin ningún remedio Por otra vía Loca, la pueden tratar de loca Si a mí me miran con picardía Loca, así la prefiero loca Y no amargadora de mis días Se va, se va Se va mi loquita Se va, se va, se va Y yo no la alcanzo Por mucho que corra Me deja botao Por mucho que corra Me deja botao Se va, se va Se va mi loquita Se va, se va, se va Y yo no la alcanzo Por mucho que corra Me deja botao Por mucho que corra Me deja botao Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba A ver A mover la cadera Mujeres Y a mover ese pecho Eso Oye, Alex Charri Y Juan Correbollo Y mi compadre del alma José Luis Polo Del alma Oye, José Mujeres 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 Y aquí le presento a uno de los mejores acorioneros de la nueva generación Alejandro Martínez de Cartagena para Ciénaga Música Yo busco la forma, la manera de parrotear con mis amigos Con los muchachos, con los muchachos, que están brincando, sabroso, 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 sabroso Y yo busco la forma de conquistar a esa muchachita, pero no soy tonto para caer en el juego de ella Yo busco la forma de conquistar a esa muchachita, pero no soy tonto para caer en el juego de ella El sueño que la tengo entre mis brazos y la he besado, pero cuando despertó del sueño me está mirando Loca, la pueden tratar de loca, pero a mí me mira con picardía Loca, así la prefiero loca y no amargado no de mis días Se va, se va, se va mi loquita Se va, se va, se va Y yo no le alcanzo, por mucho que corra, me deja botao Por mucho que corra, me deja botao Se va, se va Se va mi loquita Se va, se va, se va Y yo no le alcanzo, por mucho que corra, me deja botao Por mucho que corra, me deja botao Y yo no le alcanzo, por mucho que corra, me deja botao Oye José Esto apenas comienza Oye su gente Gózalo 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 ¡Adiós!